Vamos a platicar con el presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, con René Espinoza, sobre las perspectivas que tiene este rubro frente a la reactivación, pues que ha mostrado la aviación por este brote, o más que brote, por este… bueno, sí, por este brote ahorita de la cepa del Delta, pero más de un año de coronavirus, pues las exportaciones de la industria aeroespacial mexicana tendrán a tener una recuperación marginal. René Espinoza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Darío, muy buenas tardes, Rogelio, un honor, un gusto estar con ustedes, agradecerles, y les mando un cordial saludo a su auditorio. Igualmente para ti, René, gracias por aceptar la entrevista. René Espinoza, platícanos cómo ha sido la evolución que ha registrado el sector aeroespacial después de más de año y medio de crisis pandémica, que desafortunadamente no vemos que se vaya a solucionar en el corto plazo. Sí, bueno, mira, como mencionabas, la recuperación ha sido lenta. Hay que entender, obviamente, pues es una industria la cual está directamente relacionada a los boletos de avión, a los pasajeros, y el COVID viene a afectar muy fuerte comparado a cualquier otra industria, a otro sector. Para poder darte la perspectiva actual o cómo vamos, sería importante mencionar cómo cerramos 2019, si me lo permites. Sí, 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 adelante. Mira, el 2019 veníamos teniendo un crecimiento constante de doble dígito en los últimos 10 años, es decir, entre 2009 al 2019 experimentamos un promedio de 14.3% de crecimiento anual en nuestras exportaciones. Cerramos ese año con arriba de 60.000 empleos directos y con un número de operaciones, de 368 operaciones industriales, los cuales 86% nada más manufactura, 12% mantenimiento, reparación y overhauling, y 11% en diseño e ingeniería. Teniendo eso en perspectiva, el 2020, pues obviamente tuvimos un impacto en las exportaciones cerrando con un déficit de 31.8%. Eso es decir, nos reservamos el año con 6.604 millones de dólares en exportaciones, lo cual el 2021, pues nos pone en una expectativa de una recuperación o un crecimiento de un 8%. Es lo que estamos estimando cerrar. Por supuesto. René, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. De acuerdo a lo que nos comentas, René, ¿cuánto tiempo tardará la industria aeroespacial en retomar los niveles de producción que tenía antes de la pandemia? Sí, Rogelio, mira, es una muy buena pregunta porque esto nos da una perspectiva de hasta el 2024 poder estar a números arriba del 2019. Nosotros esperamos que reapunte a doble dígito de crecimiento lo que hacemos experimentar a partir del 2022, 2023, ya casi cercanos a los números del 2019, y ya el 2024 con un crecimiento arriba del 12%, lo cual nos ponga arriba de 10.471 millones de dólares en exportaciones. Entonces estamos hablando de alrededor de cuatro años. René, ¿México es, digamos, fabricante de qué tipo de aeropartes? Digamos, ¿dónde está la fortaleza de la producción mexicana en lo que es la industria aeroespacial? ¿Qué tipo de componentes? Mira, actualmente México como país participamos, para que tengan una idea, somos considerados prácticamente el número 10 en ranking mundial como país que participa en este sector aeronáutico. En el 2016 estábamos en el 12, y prácticamente hacemos todo tipo de componentes, desde sistemas de propulsión, aerostructura, interiores de las aeronaves, componentes, todo lo que es el sistema de aterrizaje, tren de aterrizaje, sistemas eléctricos, electrónicos, gran participación en maquinados de precisión, partes plásticas, tratamientos superficiales, materiales compuestos, estamos comenzando a tener una participación en la parte de materiales compuestos y fibras de carbono, y empezamos a tener centros de ingeniería y diseño relevantes, lo cual están dando servicio de manera global a la cadena de valores. Muy interesante, René. Nos comentabas al inicio de la charla que tenían una base instalada de empleo de 60 mil trabajadores. Actualmente, ¿cómo se han modificado estas fuentes de empleo a partir de lo que nos comentas? Sí, mira, actualmente estamos a niveles de 50 mil, arriba de 50 mil empleos directos. Obviamente, este número actual ya refleja la recuperación que empezamos a experimentar en este año, en 2021, por lo cual creemos que directamente la parte más difícil del 2020 bajamos hasta cerca de los 40 mil empleos directos. Dime una cosa, René, la industria mexicana de aeropartes está concentrada en el suministro de las cuatro principales, y de hecho, pues sí, las cuatro principales fabricantes de aeronaves del mundo, es decir, Embraer, Bombardier, Airbus y Boeing, o digamos que están más cargadas hacia algunas en específico. No, sí tenemos importantísima participación con los principales OEMs, tú los has mencionado. Otro factor que hay que considerar es que la presencia de esos OEMs están en México. Tal vez no a una gran escala como en otros países, pero ya tienen presencia, y esto permite que la proveeduría nacional ya establecida, o las empresas nacionales que están incursionando en este sector, participan en esta cadena de valor. Y eso hace México, le da esa relevancia en la participación, porque tenemos tanto de aeronaves regionales como aviones o jets privados, y en el sector de helicópteros también. René, y pues ya luego que ha entrado en vigor el T-MEC, y pues como tú dices también la industria empieza a mostrar cierta recuperación, ¿la inversión hacia este sector también ya muestra alguna mejoría? En este momento no ha habido inversiones nuevas, al menos en este año. El año pasado hubieron dos inversiones muy importantes por parte de Grupo Safran en una operación para interiores de Calinas, que fue en Chihuahua, y otra pequeña operación para componentes de helicópteros. Es decir, ahorita tal vez no se han aterrizado nuevos proyectos, pero están a la puerta a raíz, como mencionas, Rogelio. El T-MEC viene a poner a México como un jugador importante, como un hub de alta manufactura, de capacidad, también de ingeniería, para poder dar esa relevancia a lo que hoy día vemos como un eje geoeconómico, que es Norteamérica, y el T-MEC viene a darle esa relevancia a México. Y yo te puedo decir hoy día, a raíz de esta situación, las crisis de logísticas del COVID, la guerra comercial de China con Estados Unidos, pues pone a México en un punto muy relevante, y todos esos esfuerzos que hemos venido escuchando de reshoring o nearshoring, empieza a poner a la puerta inversiones nuevas que están buscando, cómo establecerse en México, cómo acercarse más a la producir en Estados Unidos, y bueno, repito, pone a México en un momento muy atractivo. Pues de celebrarse y sobre todo procurar darle a este sector el aeroespacial, pues el acompañamiento necesario desde el punto de vista de políticas públicas, y también desde el punto de vista de incentivos para que los empresarios sigan desarrollándolo. René Espinoza, presidente de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial, muchas gracias por tomar la entrevista. No, muchísimas gracias, Darío y Rogelio, un gusto acompañarlos, y estoy a la orden para la próxima vez. Gracias.